Nosotros tuvimos esta oportunidad en 80 días o 85 días que teníamos sin hacer nada de cambiar, de cambiar nuestras mentes, cómo hacer las cosas, los organismos ya tan obsoletos, los organismos empresariales, son muy buenos organismos que han dado mucho a la comunidad, pero es el momento de cambio, es el momento de cambio. Yo pienso que nunca va a pasar el momento de los organismos empresariales, porque es un complemento a la economía, pero sí deben de ajustarse a este nuevo amanecer, lo mismo lo personal, lo mismo promoción de industria y la propia industria, yo creo que en todos los capítulos va a haber un cambio. Yo no soy experto en nada, soy sencillo y no represento a nadie, pero tengo 45 años trabajando en la economía y la atracción de inversión, y tengo que ver con Francia, tengo que ver con Marruecos, tengo que ver con Asia, con Estados Unidos sobre todo, no hay que caer en el pesimismo, vamos a salir de esto muy bien.